Buenos días, Segundo. Bienvenidos a todas y a todos al pleno convocado para el día de hoy, 16 de mayo de 2019, con el siguiente orden del día. Bueno, deciros que tenemos un punto para incluir como urgente una modificación de normas que teníamos pendiente. Entonces, luego votaremos la inclusión del orden del día. Luego, ahora o como... Si queréis, lo votamos ahora y ya nos lo quitamos. ¿Hay que argumentar la urgencia? Sí, hay que argumentar la urgencia y se tiene que votar por mayoría. Absolutamente. Vale. Como veis, es una modificación que... una modificación de normas a raíz de un problema de interpretación que se da en el texto sobre colores, acabados y materiales. Hicieron que el solicitante o la solicitante hizo una solicitud más o menos, en vez de que era el 18 de marzo aproximadamente. El informe nos llegó el día de hoy. No, el lunes 10, perdón. El lunes 10 no se pudo incluir en la documentación del pleno. Entonces, lo traemos a aprobar como urgente en el orden del día del pleno. Y bueno, os explico la ordenanza estética, la G4 creo que se llama, sí, la ordenanza G4 y es, más que nada, es un criterio interpretativo. No es cambiar nada de lo que se hacía, sino incluir algo para aclararlo y dejarlo todo más claro. Entonces, lo que se añade es lo que os he subrayado en amarillo y es para que veáis, ¿no? Que las carpinterías exteriores, pues se recomienda que el tratamiento en marcos y hojas con madera o forros de madera garnizada o pintada, que esté en colores natural, acabado madera, blanco, granate o verde. Y luego se autorizan otros materiales como el PVC y el aluminio. Y esto viene, pues eso, por criterios interpretativos de que el arquitecta hasta ahora no entendía que solo se podía utilizar madera y la madera pintada. Entonces, pues para también hacer otro tipo de materiales como el PVC y el aluminio y pintados, pues eso, en blanco, en color natural madera o granate, pero para dar mayor uniformidad a... Pues es más o menos un criterio uniforme y que no sea susceptible de interpretación, más que que sea así y se aclare. ¿Os parece que votemos en la urgencia? Votos a favor de la inclusión del punto en el orden del día. Todos, unanimidad. Entonces, si os parece bien, lo trataremos en el punto número 3. Entre el 2 y el 3, pues lo meteremos ahí, ¿vale? O sea, pasaremos la información de la calidad al 4. Pues volvemos al orden previsto, el orden del día previsto, punto número 1, ampliación, plazo de las obras de la carga. Bueno, no, primero tendremos la aprobación del acta, ¿no? Es que tengo yo otra... Sí. De las aprobaciones de las actas. Es que yo os he hecho la fotocopia de la comisión. Ya perdonaréis. Sí, las aprobaciones del acta, hay un acta luego de un pleno ordinario y otro de un pleno extraordinario. Pero entonces, ¿no va entre el 2 y el 3 el punto este, sino el 4 y el 5? Sí, en el 5, en el 5 meteremos este, ¿vale? Que es que yo estaba con el orden del día de la comisión. Entonces, hay un acta de un pleno ordinario y un acta de un pleno extraordinario. Si os parece, pasamos a la aprobación primero del ordinario. ¿Algo que decir el acta del pleno ordinario? Nada. Pues todos de acuerdo, ¿no? Del pleno extraordinario. ¿Algo? ¿No? Vale. Pues se aprueban los dos actas, por unanimidad, y pasamos al punto número 2. 3. 3. Ampliación del plazo de la carretera. Eso, ampliación del plazo de la carretera, el punto número 3, el punto número 1 del ordinario, el 2, ahora el 3. Ampliación del plazo de las obras de la carretera. Vale, leo el dictamen. Aportada junto con la convocatoria a la solicitud de ampliación del plazo para la obra de la carretera de Chauri de Febosa y con el informe desfavorable de la dirección facultativa, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen el siguiente acuerdo. Primero, desestimar la solicitud de ampliación del plazo de las obras de la carretera a Chauri. Segundo, aplicar la sanción correspondiente por el retraso. Tercero, dar traslado a la dirección facultativa a Cobosa y al equipo técnico municipal. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Bueno, yo creo que el informe está más que claro. No da por bueno la solicitud de Cobosa con los días que se pretenden de ampliación del plazo. Vamos, y nosotros vamos a apoyar el informe, como no puede ser de otra manera. ¿Algo más que decir? Bueno, pues nos alegramos que a este no se le acepte. Nosotros venimos defendiendo en todas las ampliaciones que no estaban debidamente justificadas. Esta vez, dicen los de Arquitrave, nos han llamado la atención porque en los anteriores no nos parecía que estuviese tan claro. Y vienen que ya vienen reiterando en anteriores informes que el inicio de la obra no se produjo en la fecha acordada, pero no por un tema de proyectos, sino por, parece ser que dicen que quisieron empezar tarde. Y es uno de los argumentos que da para no aceptarles la ampliación del plazo. Entonces, nosotros nos alegramos de que esta no se la acepte después de más de 80 días de ampliación del plazo. Y bueno, sí que echamos en falta en el dictamen que haya un acuerdo a este pleno para empezar a reclamar las responsabilidades a la empresa que hizo el proyecto, precisamente por todos los problemas e incidencias que nos están causando estos más de 90 días de retraso de la obra. Pero bueno, apoyaremos el dictamen. Vale. Votos a favor. Bueno, por concluir un poco lo que dice Breiso, al final nosotros siempre nos hemos ceñido a los informes expuestos y tramitados en este ayuntamiento por parte de la dirección de obra. Unas veces han sido positivos al cambio, o sea, a la ampliación de plazos y en este caso es negativo. Y como no puede ser de otra manera, o entiendo yo que no puede ser de otra manera, nosotros nos vamos a ceñir a lo que dicen los especialistas. Que paso se les contrata y paso se les paga. Entonces, si os parece, pasamos a votar el dictamen. Votos a favor del dictamen. Uno, dos, no. Miguel Ángel, ¿vas a votar? Uno, dos, o sea, todos unanimidad. Pasamos al punto número cuatro, resolución de las alegaciones y aprobación definitiva del reglamento orgánico de la Escuela de Música Municipal de Orcoyen. Bueno, tranquila, vamos prisa. El dictamen. Dado el procedimiento para la aprobación del reglamento orgánico de la Escuela de Música Municipal de Orcoyen, se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo. Primero, incluir las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública de la norma en el texto final del reglamento. Segundo, aprobar definitivamente el reglamento orgánico de la Escuela de Música Municipal de Orcoyen. Tercero, publicar en el boletín oficial de Navarra el texto definitivo del reglamento orgánico de la Escuela de Música Municipal de Orcoyen. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? ¿Vosotros? ¿Algo que decir? Bueno, ya estuvimos hablando de un comisario y ya os comentamos, pues nos parece bien que se adapten unos criterios más justos e igualitarios. Lo que no nos parece tan bien es que precisamente para el acceso se utilice un criterio del que llega antes. Entonces, bueno, pues volvemos a insistir que es una pena que no hubieseis incluido estas maneras más justas e igualitarias de entrar precisamente para el acceso. Nada más, ¿es matizado? En principio en comisión, lo volví a consultar en las reuniones semanales que tenemos con la dirección de la escuela y me volvieron a repetir que era el sistema que se ha venido realizando desde que se creó la escuela. O sea que lo ven adecuado. Están satisfechos con él y no lo ven que sea un motivo de cambio. Vale, entonces pasamos a votar. Perdona. Un día comentamos a nosotros que las plazas que se obtengan, el que llega antes, genera, como os explicamos, que haya vecinos y vecinas que si ese día no pueden cogerse fiesta para ir a matricular a sus hijos a las 9 de la mañana a la escuela de música, pues probablemente se puedan quedar sin plaza. En la era de la tecnología, donde nos podemos hacer de todo por internet, apuntarte, que no se habiliten esos cauces para facilitar precisamente que la gente se pueda apuntar, pues bueno, nos parece que es un error. Que siempre se ha hecho así, pero eso no quiere decir que se esté haciendo bien o que no se pueda cambiar. Eso fue lo que planteamos en su día. Cuando me dices precisamente que se haya hecho así, que no se esté haciendo bien, cuando siempre habéis defendido que la escuela que gestionaba la sendera de Olza, ¿por qué había que tocarla si funcionaba bien y ahora resulta que no funcionaba tan bien? No quieras coger la parte por el todo. La manera de ingresar en la escuela genera quejas y la gente, y genera colas y genera, y os lo dijimos, vas ahí al punto de la mañana y la gente corriendo va a rellenar la instancia y dejarla al primero, sobre todo en las actividades que tienen más demanda. Y eso, pues bajo nuestro punto de vista es mejorable y así lo propusimos. Notasteis que no y ahora nos lo dijimos en comisión. Nos alegramos que por lo menos para el segundo instrumento haya unos criterios justos e igualitarios. Que nos sorprende que para acceder sea el que llega antes y para esto nos alegramos que no sea así. Ya todo lo dijimos en comisión, la pena es que en lo otro está el que llega antes. Y eso genera que el día que empiezan las inscripciones, pues la gente tenga que dejar de ir a trabajar, deja a los críos del colegio a toda prisa para subir corriendo para llenar la instancia. Y no sé, eso igual es de otra época ya. Pues lo que dices, se lleva haciendo así desde el principio. Se puede cambiar las cosas también. Los especialistas también en este caso consideran que es el que lo ven válido. Incluso dice que no necesita ir una persona a hacer la matrícula ni suya ni de su hijo. Puede cedérselo a otra persona que tiene libre y presente la matrícula. O sea que no lo ven que genere ningún problema especial. Yo me ciño a lo que los técnicos en este caso me van trasladando. Vale, venga, si os parece pasamos a votar. Votos a favor del dictamen. ¿Vas a votar? Sí. Todos. Vale, pasamos al punto número 5 que hemos aprobado la inclusión del orden del día. Bueno, volver a redundar en lo que hemos dicho para incluir el orden del día. Es una ordenanza que al parecer tiene una discrepancia con la interpretación de alguna pequeña cuestión relacionada con colores y con materiales. Bueno, y para no dejar en el aire las interpretaciones pues la arquitecta municipal la ha considerado a raíz de la soliditud que sí que es necesario la modificación y no se modifica más que en materiales y colores. Si os dais una vuelta por la zona veréis cómo están las casicas y bueno. No sé, es que tampoco hay mucho más que decir. Es que es tan sencillo como eso creo, ¿no? Sí, sí, no se modifica mucho. ¿Algo que decir alguien? Bueno, acabamos de recibir esto ahora, entonces no queremos que sea una gran modificación, pero sí que en las conclusiones hay un segundo párrafo donde pone que se deja el criterio jurídico, la evaluación en cuanto a necesidad de participación y la petición de informe al principio y viana. Entonces, debería de haber una valoración jurídica de eso, si hay que meterlo o no. Sí, ya eso, no me dio tiempo a hacer ningún informe de esto, pero vamos, no es una modificación tan sustancial en una ordenanza como para que requiera una participación pública, ¿no? Como se entiende del reglamento de administraciones públicas, o sea, del reglamento, de la ley 39 de 2015. Entonces, eso sí que lo tengo que redactar, tengo que redactar el informe, pero eso, que no me ha dado tiempo, pero bueno, que lo... ¿Y lo de pedir informe a principio y viana? A principio y viana, eso sí que no lo hemos hecho. Y hay que hacernos que vamos a probar exactamente la modificación previa solicitud a principio y viana. No, sí. ¿No es necesario pedir a principio y viana? No, a ver, la arquitecta técnica lo que pone aquí es eso, que ya considera, ¿no? Que como que recomienda. Realmente para modificar la ordenanza no sería necesario, pero... Bueno, es que vamos a probar la modificación previa solicitud a principio y viana, la modificación... Previa solicitud. Previa solicitud a principio y viana. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, quiero decir que no vamos a solicitar, lo que pasa es que no... Vale, vale, no, no, pues sí, sí, sí. Vale, venga, pues todos de acuerdo, ¿no? Sí. Venga, unanimidad. Vale, pasamos al punto número 6, sería... Al 5, sí, al 6, ahora, que serían resoluciones de alcaldía. Vale. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía número 177 a 232. ¿Algo que decir? ¿A las resoluciones? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Nada? Nada. Vale, información de alcaldía en el punto número 7. Bueno, yo tengo varias cosillas. Vamos a ver. Vale, varias cosillas como 5 o 6. Os adelanté que en el... Esto es a nivel de curiosidad, que en el programa de fiestas, en el programa de prefiestas, se va a realizar a propuesta de... De vecinos y vecinas de Orkoyen, no muchos, pero bueno, estaban detrás de la celebración de un motor show Orkoyen, que es una prebica de slalom con coches, tipo rally, pues para hacer un circuitico en el colegio, en el bolígono Cruz Blanca, eso que sepáis. Es el día 15 de junio, sábado, en el Cruz Blanca, motor show Orkoyen 2019. Tenéis el informe de las dietas de Iturgain. Yo creo que está más que claro, ya le sabéis un ojo. Yo creo que la devolución de las cuantías, me parece que son 180 euros los que hemos estado todos los días, porque hay un día que sí, que como os dije, no está unido a plenos y comisiones. Y en julio creo que eran 120, que nosotros ya los devolvimos, yo creo que vosotros también. Entonces que sepáis que habrá que regularizar esas cuantías o bueno, ya veréis. No, pero bueno, alguien yo creo que devolvió más de lo que tenía que devolver. No, pero devolvimos todo. Si no tenéis que pagar algo, pues no pagáis. Vale, eso por un lado, los de las dietas de Iturgain, yo creo que está más que claro en el informe que ha hecho Nerea y Maite. El cristal del Colegio Público San Miguel, vamos a ver, tenemos un escrito de, lo van a cambiar, lo van a cambiar en cuanto puedan, yo creo que van a dejar que acabe el colegio para poder entrar con algún camión y alguna cosa en condiciones. Tenemos un escrito de los responsables de la cristalería Ford diciendo que no tiene ningún tipo de peligro, o sea que puede estar perfectamente ahí hasta que se cambie. La broma del cristal va a costar 4.434 euros, para que vayamos para su mañana y nos peguemos otra. Ya nos pegamos en otros sitios, señor. El rebosadero del agua del Colegio San Miguel, como os dije, era un problema de una bajante a atascar. Esperemos que no sea más que eso, a ver qué tal funciona, a ver si llueve y vemos que hubo que llamar a una empresa de destiegues para arreglar, para desatascar la bajante. Y lo que hablamos, esas chapas que veis, al final son rebosaderos de que cuando no traga la bajante que está dentro del tejado, al final esos rebosaderos acaban sacando el agua. De ahí la gotera y de ahí estamos esperando también a que, o sea, la gotera, la humedad que se generó en la recepción del Colegio San Miguel, de ahí estamos esperando a que se seque para poder arreglar. Estamos estudiando la solicitud que ha habido para la apertura del patio del Colegio UZALAR, ya hemos hablado con la empresa de limpieza para ver si estarían dispuestos y dispuestas a cerrar la puerta del patio cuando se vayan. Entonces parece que sí. Vamos a ver un poco qué horarios, porque los miércoles se van a una hora y los entre semana, o sea, lunes, martes, jueves y viernes se van a otra. Entonces ya os contestaremos un poco a la solicitud, pero bueno, la idea es facilitar que la se pueda utilizar con algún horario y alguna pequeña cuestión que habrá que aclarar, pero bueno, inicialmente estamos en ello. Esperamos para la semana que viene poder contestar, ¿eh? Sí, vamos a pasar. Vale. Tenemos, nos pusimos en contacto con Josecho, con Josecho del Departamento de Obras Públicas, le hicimos una consulta a ver cómo estaba el tema del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Nos pusimos a ver cómo está el tema de la pasarela y que está en manos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que estará la pelota un poco en manos de ellos, el tema de tramitación, de subvención de dineros. Entonces, estamos un poco a la espera de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona pueda mover ficha. Con el plan de evacuación del Colegio Público San Miguel, estamos también en ello, hemos pedido la documentación. Nos ha extrañado bastante en qué formato estaba la documentación que se nos ha remitido. Entendemos que no es de fácil acceso para ellos. Se sabe que a profesores y profesoras se les daba un documento en texto donde se describía un poco cómo era el funcionamiento, pero no tenían planos. Bueno, estamos un poco intentando resolver, o sea, resolver, intentar interpretar un poco la documentación para poder hacerles algún tipo de recomendación, algún requerimiento, alguna cosa y poder informaros un poco mejor, pero todavía estamos dándole vueltas al tema del plan de evacuación. Sí que es verdad que me dijo a mí Roberto que las puertas de emergencia que dan a las escaleras exteriores que bajan al patio se abren. Antes de empezar la jornada, cuando digo se abren, se abre la cerradura. Antes de empezar la jornada escolar y se cierran cuando se acaba la jornada escolar. Claro, o sea, que las puertas están habilitadas para una posible evacuación en el supuesto caso que esto. Pero como digo, cuando tengamos exactamente interpretado de qué va toda la documentación que nos han pasado, pues los tendremos informados. Ya tenemos preparadas, en pocos días estarán preparadas las zonas wifi de la Plaza Iturgain y del Centro Cívico. Están los técnicos informáticos con el tema y las zonas wifi estarán también empleados del Ayuntamiento pasando cable y demás para poder poner unos emisores y demás. Pero bueno, las zonas wifi estarán preparadas de aquí a unos días para que la gente las pueda utilizar tanto en la Plaza Iturgain como en el entorno del Centro Cívico. Y luego que sepáis también que la gerencia de Iturgain y yo, como presidente del Consejo de Administración, hemos creado una nueva cuota de desempleados y desempleadas para las piscinas. Con unos descuentos similares en la matrícula y en la tarif y en las tasas a pagar, pues aproximadamente, como tienen jubilados y jubiladas y pensionistas, ¿vale? De un 50%. Y creo que no tengo nada más. Si me voy acordando de alguna cosa os iré diciendo. No tengo más. ¿Qué más tenemos? ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Alguna moción? ¿Perdón? ¿Ruegos? ¿Preguntas? Luego se ha cortado una hierba del Parque Arguía. Las zonas de esparcimiento canino nos han cortado. Y hay matas de más de un metro de altura. No sé si es que se les ha pasado de entrar. Pues, pues, luego irán a pasar por alguna cosa. No sé. Ya les voy a decir. Vale. ¿Algo más? Sí. Vale. Puede ser en otro... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, puede ser como en el otro centro, como aquí, como en el otro... Hacia adelante, hacia adelante. En el otro piquicán, esto sí que me lo dijeron, es que la gente, cuando va con los perros, pues, no recoge los excrementos y no los deposita en la bolsa como es perceptivo. Entonces, claro, cuando van a cortar la hierba, pues, tienen reparo, les das con entrar allá porque se ponen perdidivos. Eso es lo que me dijeron. Entonces, yo lo que diría una vez más que, por favor, lo mismo en los piquicanes, que fuera de los piquicanes, los excrementos de los perros se recogen, porque además hay unas bolsitas y unos cuantos allá para poderlo hacer. Creo que pueden ir por ahí los tiros, pero bueno, no obstante esta, miraremos a ver el razonamiento de por qué se ha cortado. Pero una vez me dijeron que no había cortado, precisamente por esa última. Y quería decir una cosa, señor Arcandre, sin lo que admite usted. No sé si el ruego es más que nada una propuesta, una protesta que quiero que quede recogida en acta literalmente de lo que voy a decir. No es muy largo. Simplemente decir que en mis muchos años que llevo en este oficio, si se puede llamar oficio a esto, es un servicio a los demás. Nunca he conocido una pre-campaña tan mísera, tan ruin y tan patética como la que estamos viviendo. Nunca, jamás. Hace cuatro años yo tuve que decir que se vivía una campaña muy buena, referente al respeto hacia los demás, y este año tengo que decir todo lo contrario. Todo lo contrario es que no tengo, no hay yo, no he podido encontrar en todo el abecedario, bueno, en todo el léxico nacional español, suficientes adjetivos para calificar la barbaridad, la bestialidad y el poco respeto hacia el prójimo que se ha tenido precisamente por parte de los compañeros de Bilbo en cuanto a la pegada de carteles. Ha sido indecente. O sea, empezaron ya la pegada de carteles dos horas y veinte minutos antes de lo establecido por la ley, en la anterior, antes. A las doce de la noche, pues ellos ya estaban a las nueve y veinte pagando carteles. Posteriormente han puesto carteles por todos los sitios, papeleras, paredes, en los sitios establecidos también, habilitados, que hay veintidós, sin mal no recuerdo, se han puesto, pero han puesto en los sitios donde están habilitados para que pongan todos, pues han puesto hasta tres carteles suyos, de tal forma que impiden que los demás partidos puedan poner los suyos, que tienen el mismo, el mismo, el mismo derecho. Pues no sé yo, tienen que hacerlo así para que tenga que ir otro partido, quitar el suyo o poner delante para luego ellos protestar, es que nos quita y no. Entonces, yo creo honestamente que el partido de Bildu, en este caso, en este año, en esta legislatura, se ha portado, pero, pero, mal, mal, mal. Digo mal por no decir otra palabra, que no quiero ofender a nadie, pero... Y no va con todos, contra todos, eh, ojo, cuida, no va contra todos, es para unos pocos, pero muy poquitos, muy poquitos, que al frente de ellos ya sabemos quién va, pues contra eso va, contra ese va y contra los que le han seguido en estas cosas, pero así no, así no se juega. O sea, hay que jugar los partidos limpios, hay que jugar los partidos dejando que los demás también toquen el balón, que les corresponde tocarlo si pueden. Y, sobre todo, que no hagan tanta propaganda de ser los adalides de... Ala, de ir contra las cosas que están mal hechas, que les gusta mucho, ¿verdad? Pero, sin embargo, llenan el pueblo de plásticos, cuando el plástico, todos sabemos lo que está pasando, que como sigamos echando plástico y que nos vaya al mar, nos quedaremos sin peces y nos quedaremos sin nada. Pero eso no les importa. En el momento de hacer su propaganda y hacer su cosa, les importa muy poquito. Les importa muy poco destrozar los contenedores de la mancomunidad, que no son nuestros, que son de la mancomunidad, que son de todos. Les importa muy poco. Va a haber que cambiarlos para ver si con un chorro de agua se pueden eliminar los carteles, porque no se pueden eliminar de otra forma, no sé qué pegamento han empleado. Con que eso es lo que quería decir, no quiero decir nada más. Todo el mundo sabe a quién me refiero y a quiénes me refiero. Digo que no son a todos, que ni por el forro piense Bildu, el partido político, que yo voy contra ellos, contra todos. No, no, no. Voy contra aquellos que lo hacen. Simplemente. ¿Y cuál es el ruego? El ruego, que le tengo que hacer un ruego, ruego que por lo menos el señor alcalde elimine los carteles de plástico ya. Aunque sé que ya se han empezado a quitar en algunos sitios todos los que hay a la entrada, en la rotonda. Primera de entrada al pueblo, y donde pone Orcoyen y debajo Bildu. Pues no, Bildu no es Orcoyen. Y Orcoyen no es Bildu. O sea, Bildu, Orcoyen es de todos, no solamente de Bildu, que los quita, señor alcalde. ¿Se ha cogido algo más? ¿Se ha cogido algo? No. Bueno, pues yo sí quería decir un par de cosas. Yo ya sabía que esta polémica se iba a suscitar, porque ya lo llevo avisando, durante un pleno y una comisión, o dos comisiones y un pleno, pues vuelva a insistir otra vez en lo mismo. Por favor, que se tenga un poco de respeto, por favor, que se nos dé a todos y a todas las mismas oportunidades, por favor, nosotros somos una, al final somos una candidatura independiente, también, con unos medios muy limitados, con una economía que tenemos que sufragar, los miembros de la agrupación electoral popular que somos, y bueno, que se tenga un poco de respeto, nada más. Cada uno, intentar ocupar dentro de una cartelera el espacio proporcional a... O sea, si estamos cuatro grupos, pues intentar un cuarto del espacio, poder utilizarlo cada una de las candidaturas, para que luego dejar los otros tres cuartos, para que los demás los podamos utilizar, y que tengamos un poco de respeto, nada más. Pues no, agradecer a todos y a todas, y sobre todo a los que no van a estar en las próximas legislaturas, pues el trabajo realizado, que tengamos mucha suerte todos y todas en las elecciones municipales del día 26, y sobre todo que tengamos respeto, que tengamos respeto con las cartelerías, que tengamos respeto con la publicidad, que tengamos respeto el día de las elecciones, y que, pues eso, que tengamos mucha suerte, que tengáis mucha suerte, y que muchas gracias a todos y a todas, ¿vale? Se levanta los sesos.